Duruelo de la Sierra acogía a una nueva edición de la BTT Sendas del Duero el pasado 4 de agosto, en colaboración del Ayuntamiento de la localidad y el club de ciclismo Duruelo Bike. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Un total de 133 participantes fueron los que tomaron la salida en las diferentes categorías. En primer lugar, un recorrido corto con aproximadamente 32 kilómetros y más de 500 metros de desnivel. En categoría femenina, tuvo como vencedora a Inés Castrillo, con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 49 segundos. Y en categoría masculina, tuvo como vencedor al local de Canicosa de la Sierra, Rodrigo García, con un tiempo de 1 hora, 49 minutos y 5 segundos. Nos vemos en Duruelo de la Sierra con Rodrigo García Santamaría, corredor local de aquí al lado de Canicosa y ganador, triunfador en la etapa carta de esta BTT de Duruelo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas sensaciones hoy, ayer salió un poco a calentar. Yo el terreno me lo conozco y íbamos tranquilos. No he salido muy fuerte porque tampoco quería saber cómo iban a responder las piernas. Pero bien, tranquilamente hemos conseguido llegar a los 10 kilómetros junto con otras dos personas. Un poco de ritmo a Regumiel y ya solo hasta meta. Sí, porque has llegado muy bien de tiempo con una distancia bastante notable con respecto al segundo y al tercero. Sí, ha sido un puntito más de ritmo que ya aguantaba no toda la carrera, pero sí sabía que lo aguantaba hasta Regumiel. Y he visto que le separaba y he dicho pues a fuego hasta Regumiel y luego ya me lo tomo con tranquilidad. Tú eres de aquí, de aquí al lado de Canicosa, tu madre es de Quintanar, conoces bien la zona. ¿Eso puede ser una ventaja o todos los que vienen a correr conocen sobradamente nuestra comarca? Pues habrá algunos que sí, otros igual vienen un poco más lejos y no les da para entrenar siempre aquí. Y al final esto me lo conozco, salgo mucho por aquí y sabiendo el terreno sé por dónde ir, las trazadas y cómo está de limpio y todo. Pero aparte de conocerlo, es que disfrutas con el terreno porque son trazadas, son recorridos muy bonitos. Sí, aquí en Durero sobre todo porque hay mucha senda, está muy limpia y no hace falta meterte mucho por pista para encontrar bajadas buenas, subidas buenas y se disfruta aquí el terreno. Sí, es lo que comentaban, que sobre todo las bajadas, que son espectaculares, son muy buenas. Las bajadas técnicas, rápidas, limpias, que aquí siempre es un gusto venir porque está todo súper limpio el monte y súper bien. ¿Vas a correr más carreras, más BTTs esta temporada? Pues estoy pensando a ver si puedo entrenar un poco más y a ver qué tal llego a la siguiente. Tendré que ir mirando y a ir preparando otras o si no para el año que viene. Muy bien Rodrigo, pues a seguir y sigues siendo lo que eres, un campeón. Muchas gracias. 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Venga! ¡Aganchados! Por otro lado, la ruta larga, con aproximadamente 48 kilómetros y más de 1.100 metros de desnivel, tuvo como ganadora en la categoría femenina a Celia de Pedro, natural de Durola de la Sierra, con un tiempo de 3 horas, 26 minutos y 12 segundos. De igual forma, en la categoría masculina, el primer puesto fue para Martín Mata, con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 45 segundos. Una victoria más, Martín, que no por tenernos acostumbrados tiene menos mérito. La verdad es que este terreno me gusta mucho, es una zona que me encanta, hay unas sendas muy chulas, muy trabajadas, unas sendas, como digo yo, de flow, que es lo que nos gusta a nosotros, a los ciclistas. Y, como os digo, me encanta venir a esta zona y creo que lo cuento por victorias. Sí, sí, todos sabemos que eres un enamorado de la comarca, pero es que además, como acabas de decir, cada vez que vienes triunfas, no se te escapa una. Sí, he venido aquí al Urbión, he venido tres veces, vine a Salduero hace dos años, que conseguí la victoria, este año al Urbión, desafío Urbión, que también conseguí la victoria. Y hoy en las sendas de Duruelo, que, como dices, hemos vuelto a ganar, así que, si volvemos a venir, pues ya vengo con mucha presión. Presión, porque ya te ves obligado a ganar, ya no te queda otra. Pero bueno, es que me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho este monte, me gustan los pinares, tengo amigos aquí al lado, en Quintanar de la Sierra, y lo conozco muy bien. Pues nos alegramos de contar con tu presencia, porque de verdad que es un auténtico lujo, y nada, y solo queda volver a darte la enhorabuena. Nada, pues muchas gracias, gracias a la organización por invitarme, porque quisiera venir y poderlo enseñar en YouTube, en mi canal, y lo que digo, y a todos los voluntarios por hacer lo posible. ¿Ha habido algún punto así especial, tal vez el cruce del río, tenerte que agachar para pasar el puente? Bueno, pero eso lo conocíamos bien, de la BTC Urbión, que lo hacíamos dos o tres veces, y lo hemos vuelto a hacer, y lo tenía ya en la mente, porque ha sido hace nada, hace un mes y pico. Muy bien, pues sigue con este ánimo, con esta fuerza, y que continúen los triunfos, Martín. Muchas gracias. ¡Vuelta al otro lado! ¡Vuelta al otro lado! ¡Venga, peca! Fueron muchos los ciclistas locales que se sumaron a esta BTT, entre los que se encontraba Daniel Mediavilla, de Covaleda, que se alzó con el tercer puesto en la ruta larga, con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 32 segundos. Nos encontramos con Daniel Mediavilla Molina, aquí en esta BTT de Duruelo, un corredor local, puesto que es de Covaleda, pero es que además corre en carreras de ámbito nacional e incluso de ámbito internacional. Fue uno de los ganadores, concretamente de la primera etapa de la desafío Urbión, y en esta BTT de Duruelo ha quedado el tercero en la carrera larga. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, soy de Covaleda, soy local. En la BTT de Duruelo quedé primero en la primera etapa, porque a lo que yo me dedico es a cross country, que es una disciplina más corta. Entonces estas carreras se me hacen más largas y me cuesta. No quiero apretar al principio por si me quemo y luego no llego. Pero bueno, contento, he podido escaparme de otros dos que iba y he podido llegar al podio. No quieres apretar, pero como digo, quedaste primero en la primera etapa de la desafío Urbión y has quedado tercero en esta BTT de Duruelo, y esto sin apretar. La primera etapa de la BTT de Duruelo era una crono, que era más corta, entonces esa era más a favor mía. Y esta, pues bueno, al final te conoces los sitios, he sabido dónde atacar y bien, me ha ido bien. Tienes un calendario, entendemos, muy amplio. ¿Te gusta venir a correr estas carreras de nuestra comarca de Pinares? Sí, el calendario suele acabar en julio, ahora ya estamos fuera de temporada y aprovechamos para venir a estar en marcha y a pasarlo bien. Muy bien, ¿qué palmarés tienes? ¿Qué carreras has ganado significativas? He sido tres veces campeón de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Aragón, de La Rioja, sexto en campeonatos de España, etc. Pues ya lo ven, de Cobaleda y un auténtico campeón con un palmarés increíble. Esperamos seguir viéndote por aquí, Daniel. Muchas gracias y a vosotros. Martín. Sí,kritico. Carrera corta. Corta. Número treinta y siete. ¡V ambiente. Si no es hora. ¡Hoppa! ¡Hoppa! ¡Media! ¡Hoppa ahí! ¡Viva la clasificada! ¡Media! ¡Media!